Cuando tengo ruta, no miro los kilómetros. Me fijo en la responsabilidad que tengo. Dentro de la cadena de valor de nuestros clientes. En servir estos productos que necesitan a tiempo, para que puedan seguir produciendo productos seguros. Y esto me llena de satisfacción. Ahora, más que nunca, en Bettergeus Christains, trabajamos para ti. Gracias por ver el video.